¿Dónde estás, programa de capturar Pantiala? ¡Programa de capturaciones! Chaval, me lo estoy comiendo con dos tenedores a la vez. Soy otro mundo, tío. ¿Por qué? ¿Estás preparado este momento? No, tío. Pues espérate un momento que me lío un cigarro como si fuera la televisión de los 80. Estamos hablando del nodo. Sí, tío. Sí, tío. Es lo único que faltaba. El nodo sonando de fondo, tío. Pues va, vayamos. Dejémonos de sandía. No. What's up, freestyleros y freestyleras. Estamos aquí con un tío comiendo sandíacios de Londres. Y yo. Está buenísimo esta mierda. Y no solo eso, sino que me la estoy comiendo con dos tenedores a la vez. Son cosas que pasan cuando intentas entrevistar a Kensuke, ¿sabes? Está rico, tío. Va, vayamos al grano. Nombre real de Kensuke. Oye, creo que voy a dejar de comer mientras hago la entrevista porque si no vamos a tardar muchísimo más, ¿sabes? Lo agradeceré. Tío, José Villarroel Ojeda. Hay un segundo nombre por ahí, José algo Villarroel Ojeda, pero esa información solo la tiene Chuty y me extorsiona con ella continuamente con decirlo. No, no, no. Ahora lo voy a decir. Tío, no puedes soltar la perla y caerla. Tío, es inevitable. Esa perla saldrá a la luz algún día, pero espero que ese día ya me haya retirado de las batallas. José. José Pagino te pondré de momento como nombre, pero... Edad y año de nacimiento. Creo que diciendo una se puede sacar la otra, ¿no? Pues 1991, 21 de febrero de 1991, ahora tengo 25 añitos, un cuarto de siglo y navajes más viejos que yo todavía. ¿Qué has estudiado? Pues diseño gráfico, entre otras cosas. Bueno, más que diseño gráfico, para ser más exactos, he estudiado ilustración y dibujo, animación, vamos, todo lo que puedes hacer con lápices, pinceles y cosas artísticas, por decirlo de alguna manera. ¿Y tu ocupación actual es? Diseñador gráfico. Estoy de diseñador gráfico aquí en Londres, tío, que en Londres hay trabajo. Es como Barcelona, solo que hablan de otro idioma, ¿sabes? ¿El por qué de tu ACA? Kensuke, tío, me lo puse más o menos hace una cantidad de años enorme, cuando tenía más o menos 7 años. No soy bueno con matemáticas, como puedes apreciar, que es el nombre de un personaje de un videojuego que jugaba en su momento de Snowboard, 1080 Snowboard de Nintendo 64. ¿Has sentido algún otro IKJ? Oh, shit, qué bueno. Es la primera vez que me preguntan esa mierda. ¿Capo sabe a dónde ir? ¿Capo sabe dónde duele, tío? Sí, tío. Sí, tío, sí, tío. ¿Y cuál era? Sí, tío, era Armos. ¿Armos? Sí, tío. Y luego me di cuenta de que era una mierda horrible. Y dije, ¿por qué esto? En mi época de pintar sprays con graffiti. ¿A qué edad te empezaste a rapear? A los 13, 14 años aproximadamente. Y un chaval que rapeaba por ahí entonces, me moló lo que hacía y dije, coño, voy a empezar a hacer yo esta misma mierda. Y dije, ¿cómo se llama esto? Y dice, esto se llama improvisación. Y yo como, ¡acabo de descubrir el fuego! ¿Y cuál fue la primera batalla que viste? Tío, la primera batalla que vi en mi vida fue la Red Bull Batalla de los Gallos 2005, bajándome los audios en MP3 de 4x4 Hip Hop, con una conexión de 56 kilobytes, que mi madre mientras tanto me estaba diciendo, José, quita el internet que tengo que hacer una llamada a la abuela. Quita el internet. Yo que no, déjame. ¿Y la primera en que participaste? La primera batalla en la que participé de calle, por decirlo de alguna manera. Si la buscas, mira, venga, ya que me he humillado del todo, vamos a humillarnos del todo aquí. Si buscas en YouTube, KensukeVSPotter, así ha secas con una T, hay un vídeo en el que está mi primera batalla de mi primera existencia, de mi primer todo. O igual hago una videoreacción de esto, podría estar bien. Hazlo, tío, es súper lamentable. Lo más gracioso no es eso, sino que lo ha subido Turi, que Turi es la persona que, bueno, ya lo sabes tú, Turi es la persona que opina que yo peor rapeo de toda España. Nos llevamos súper bien, pero el tío dice, Kensuke, rapeas muy mal. Y si fijas en la descripción del vídeo, que es de hace 10 años, pone, jaja, porque son mis amigos. ¿Qué fue antes? ¿Tu primera batalla o tu primer tema escrito? Mi primer tema escrito. Mi primera batalla fue esa de allí, así que mi primer tema escrito. Pero bueno, si se considera tema, porque fue básicamente un... Ojo a lo que te voy a contar. Me hice una letra escrita de un temilla, en plan, hoy, esto sí que me va a quedar muy bien, de amor. Ojo, yo escribiendo una cosa de amor y le mandé un audio por MSN Messenger, que todavía se utilizaba esa puta mierda. Ojo a quien se le envíe, a Turi, tío. A quien si no sea Turi. ¿Tu mejor batalla, la que más te guste, tuya? A mí, la mía que más me gusta, por motivos de nivel, creo que es la batalla con coletillas. Pero sinceramente diría que es la segunda con Chuty, porque simboliza mucho para mí poderme volver a enfrentar con Chuty y esta vez no hacer el ridículo, asqueroso, vomitivo, infecto y putrefacto que hicimos en los cuartos de Sevilla. Hacer algo digno y bonito, no sé. Esa me la he visto bastante veces y tiene un significado para mí bueno, tanto por el nivel como por, joder, bien, sí. La que recuerdes con peor gracia, que sea algo visible a poder ser, o sea, que sea algo existente. Tampoco me digas una batalla en tierno galval en 1720, no. Una batalla en el parque de... en un parque de Aluche, en 2004, 2000 por ahí, 2005, 2006... 2006 era que si pones en YouTube que en Suke vs. Potter vas a encontrar... Si quieres que te diga mi peor batalla, así de lo que más me avergüenzo, por decirlo de alguna manera, que no me avergüenzo, lo más mínimo, pero que veo así como... Ah, no, tapa eso, échale un trapito encima, no quiero verlo. Sería mi participación entera de 2013. Toda, toda, toda. Desde el primer momento que salí al escenario hasta el último momento que me bajé dos meses después ese año. ¿Tu competición de freestyle favorita? Por formato, tipo de competición... A mí, a mí mi favorita es la Red Bull, pero por la recepción que tengo, personalmente por la recepción que tengo yo con el público de Red Bull. ¡Mira cómo te complico! Y... ¡Wuah! ¿De qué freestyler has sido fan incondicional? ¿Para incondicional? Fan, fan incondicional. Ahora todo el mundo está diciendo en los comentarios de YouTube, va a decir de Chuty, no tío, de Skone. En su momento, desde el principio, de los principios dije, joder, Skone, tío. ¿Y en la actualidad quién es tu favorito? Chuty, tío. Chuty, vale. Imparable. ¿A quién hateas o has hateado en el mundo del freestyle? Sweet Pain, 2015 en su momento. Red Bull de Córdoba, el tío estaba rapeando, yo estaba sentado y yo era de los que decía, este cabrón se las escribe todas, tío. Este cabrón tiene una fábrica de paper mat en el bolsillo gigantesca. ¡Qué grandísimo escrituras! ¡Ven libretas, cabrón! Pero luego, más adelante en la nacional, le vi por el streaming y vi que empezaba a improvisar con palabras, no sé qué y tal. Y digo, espera, 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 que está pasando algo raro, ¿en serio? Y luego empecé a verme freestyle suyos y todo eso y digo, vale, este hijoputa no se escribe nada, me cago en la puta, qué bueno es el cabrón. ¿Tu batalla favorita en la historia del freestyle? Mi batalla favorita en la historia del freestyle podría ser va contra... ¿Has visto que rápido respondo, eh? Es decir, ahí, pa, 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 se nota el freestyle, Leo. El asunto... ¡Jua! ¿Cómo se echa flores el cabrón ahí? Yo no tengo abuela. Va contra Zatu, tío. Va contra Zatu es un clásico. No puede ser de otra manera. Va contra Zatu, se acabó. ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario? ¿Alguna manía, alguna cosa? Tío, ¿te imaginas que de repente te respondo una cosa como, sí, tío, saco una cuchilla y me empiezo a cortar el brazo y me pego mi propia sangre, así, en blanco? Me corto cinco centímetros del pene, ya va metiéndose para adentro y todo, pero bueno, creo que algún día ganaré alguna batalla. Tío, nada, tío. Como ritual, sinceramente, a ver, en su momento tenía... yo en su momento, en 2013, 2013, me ponía muy, muy, muy nervioso en las batallas y simplemente lo que hacía era beber agua, beber agua, descansar y tumbarme y tratar de dormir. Es decir, de echarme una siestecita, descansar, para salir relajado al escenario. Y los dos años anteriores, 2014 y 2015, no he tenido ninguna movida de ese rollo porque he salido totalmente tranquilo, sin nervios ninguno, y he perdido como un gilipollas, pero luego, este año ya he vuelto a estar nervioso que te cagas, muy, muy, muy nervioso y de repente me he encontrado y volví a hacerlo de, mira, voy a beber agua, descansar, tranquilizarme... ¿Alguna vez te has preparado barra escrito una rima? Sí, tío, evidentemente. Había momentos en su momento, por ejemplo, te digo, al principio, y no me refiero a principio 2013, me refiero a principio de principios, 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 en plan, joder, voy a batallar contra MC Alberto en el parque de Pierno Galván a las 5 de la tarde, uf, 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 este evento es lo más importante de mi vida. Venga, tío, venga, tío, venga, tío, venga, tú puedes. De cara a esta nacional, ¿quién preferirías que te tocara en primera ronda? Menos escone, ponme al que sea. Entonces, a quien no quieres en primera, deduzco que escone, ¿no? Vale. ¿Quién tiene más flow de los 15 barra 16 si hay algún cuarto hombre que quieras meter en esa criba? Bueno, ya los cuarto hombre creo que se termina hoy y por lo que he visto las votaciones es evidente que mi respuesta va a ser Dani, ¿no? Hace falta que diga algo. O sea, ¿quién tiene más ingenio? Escone, no, no, Blon. Blon, hace falta que diga Blon, tío. Blon lo que tiene es la puesta en escena de un tablón de madera, como dice Arcano. ¿Tú has visto Ed y Edi? ¿Te acuerdas del tablón que tenían con una cara pintada? Blon. ¿Más métrica? La respuesta es zasco, diría yo, pero no te digo porque métrica no es lo definido. Todo el mundo está definiendo métrica como sinónimo de separar sílabas en una palabra. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso no es, es decir, hay unos juegos métricos muy complejos, muy diferentes a solo hacer eso. ¿Quién sabe jugar mejor con el público? De los que están participando allí. Sí, de la Nacional. A ver, yo te diría que o Escone o RC. Escone o RC. Y quiero meterme a mí en ese top, de cabeza me quiero meter, pero no sé si lo conseguiré, depende de lo que haga en la Nacional. ¿A quién ves como el freestyler más atractivo en cuestión estética, el más guapete? ¿A ti? No, freestyler de la Nacional. Si no, ya sé que todo el mundo me diría a mí, es que es un hecho, pero... ¿Sabes? Joder, el freestyler que venía más atractivo. Yo qué sé, tío, Blon. Blon tiene los ojos ahí como faros azules, no sé. ¿Ves más hurraco, kraken, feo, feto, horrible? Estéticamente. Tío, estéticamente hablando, la horripilancia en persona se llama Mister Ego, tío. Independientemente de la temática personal que tenga con él, que hijo puta. ¿A quién ves como el favorito principal para ganar? A Chuty. ¿Contra qué freestyler internacional te gustaría medirte? Dominique. Dominique. Asesino sé que me pegaría una paliza. Dominique sé que me pegaría media paliza, pero media paliza es menos que una paliza, fíjate lo que te digo. Pasándolo personal un poquito, dime un disco. Odisea en el Lodo. Odisea en el Lodo, una serie. ¿Sin Chan? Oh, mola, si no sé qué. Es que vi una serie ayer, tío. Vi un episodio ayer y me hizo gracia. ¿Un libro? Un libro te tendría que decir... Lalalala 1982. Vale. ¿Una película? Una película te tendría que decir el club de la lucha. Vale. ¿Un videojuego? Ahí te tendría que decir... Hostia, ahí me lo pones jodido, pero no del todo. No, 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 no. Undertale. Undertale, vale. ¿Un deporte preferido? Baloncesto, posiblemente. Me gusta muchísimo más que el fútbol. ¿Tu equipo deportivo o alguna persona en el deporte a la que sigas con...? ¿No? No realmente, tío. Le estás preguntando a la persona que menos sabe de deporte del mundo. A mí como me pongo una temática de deporte me jode en el culo. Pero si tuviese que decir el Sevilla, tío, no sé. Realmente me gusta el himno del Sevilla. Ojo, digo el Sevilla por el himno. Ojo a lo cateto que soy respecto a temática futbolística. Una mujer 10. No valen ni novias, ni madres, ni historias. Qué hijo de puta, tío. Yo iba a decir justamente la madre de... No, ni siquiera la mía. Una mujer 10. Imagínate que eso es el nombre de la mujer. Bueno. No, pues no sabría decirte, tío. ¿Rihanna? ¿Sasha Gray no porque tiene los pezones muy feos? No sé. ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Sí votaste, evidentemente. Tío, no pude. Te lo voy a contar. Esto fue una locura muy turbia, tío. Estaba yo decidido a ir a votar. Y bueno, ya se sabe que estoy viviendo en Londres. El caso es que fui a la Embajada Española en Londres para votar. Y cuando estaba en la puerta decidido a entrar, había unas personas que no dejaban entrar a nadie. Yo pregunté y dije, oye, ¿puedo ir a votar? ¿Puedo entrar? ¿Me deja usted? Por favor, está usted impidiendo mi paso. Y me dijeron, espera un momento, ¿a quién vas a votar? Y al parecer solo te dejaban entrar a ejercer tu derecho a voto si votabas al PP, chaval. Si no, no te dejaban entrar. Así te lo dejo. Y en ese momento yo dije, un placer, peínense ustedes. ¿Tu plato preferido de comida? No sé, tío, ¿arroz con bocabante? Soy un... Vale, vale, has tirado bien, ¿sabes? Has tirado bien. Buenísimo, pero ahí está la gracia de la mierda. Soy súper alérgico al marisco, tío. Así que si algún día quiero comer de esa mierda, que me flipa como sabe, tengo que hincharme a pastillas antes y luego ya... Es horrible. El último disco que te haya flipado. El último disco que me haya flipado seguramente sea el de Tote y Chota, el de héroe, tío. Un MC o freestyler, me da igual, ¿qué crees que va a petarlo en el panorama nacional de hip-hop español? A ver, si Jalón no lo ha petado ya, yo no sé qué más puede hacer para petarlo, sinceramente. Un beatmaker que te flipe, ¿el qué más? Bueno, a ver, cualquiera dice aquello de Bagheera, ¿sabes? En plan, Bagheera, los ritmos de Red Bull, la instrumental de las guitarras, la instrumental de la flauta, cooking soul. ¿Algo que odies, en general? Pues la gente que miente, tío. ¿Y algo que te encante? Joder, tío. La gente extrovertida, así en plan... ¡Buaaaah! La gente... ¡Sí! ¡Sí! ¿Un hobby? ¿Tu hobby, vaya? Fuera de lo que es rap, hip-hop, batallas y demás. Dibujar, dibujar, dibujar. Dibujar. Es mi hobby y a la vez también es como mi profesión, porque es como una mezcla entre... Es a lo que me dedico... Y lo que flipa. Y lo que me flipa. ¿Vivir de la música o la música como algo dentro de tu vida, pero que no sea el vehículo económico de la misma? Yo si pudiese vivir de la música y si me diese la posibilidad, lo haría, sin duda alguna. ¿Rubias, morenas o pelirrojas? Pelirrojas seguramente, tío. ¿Operadas o naturales? Siempre natural, todo natural, tío, todo natural. Artificial. Lo artificial ni en la personalidad, ni en el cuerpo, ni en nada. Natural, absoluto. El momento más embarazoso de tu vida. Si tuviese que volver a tiempos inmemoriales para recordar un momento embarazoso, por decirlo de alguna manera, no sé, tío, sería un primer momento en el que estaba yo en clase, en segundo de secundaria, escribiendo en la pizarra y se me acercó una chavala por detrás, muy graciosa ella, y me bajó los putos pantalones hasta los tobillos en plena clase, con toda la gente mirando, y con los pantalones se llevó los calzones, o sea, rabo al aire ahí totalmente, y bueno, normalmente dices, joder, qué momento más vergonzoso y tal, pero coño, tío, yo soy un sinvergüenza caradura de primera categoría, así que lo que hice fue, oye, ¿es esto lo que querías ver? Te hago una foto, porque mira, es esto lo que... y la profesora como, oye, mira, te voy a expulsar del puto, oye, mira esto de aquí, ¿no? Momentos turbios, tío, momentos turbios y locos. Vale, y el momento en que más te hayas divertido de tu vida, o más hayas disfrutado a nivel de... Red Bull, tío, la fiesta de Red Bull que nos dimos en 2013 fue milenario. Escúchame un momento, capo, tú sabes lo maravilloso que es bajar por la mañana a las ocho a desayunar, y en el buffet libre encontrarte a capo, sonriendo, desayunando huevos, con la mirada perdida en el horizonte, y decirle, pero sí, capo, ¿qué te pasa? No he dormido, estoy súper borracho, tío. Una palabra para describir tu primera vez sexual. Desastre. ¿Alguna vez has tirado de groupies? Muchas, vergonzosamente muchísimas. ¿Casa y colegas o barcos y putas? Tío, casa y colegas de toda la vida, soy la persona menos, no sé, soy poco materialista, la verdad. Y para acabar, ¿con qué hashtag te quedarías? ¿Queen Mary di que sí o todo el mundo con las manos en el ano? Tío, pues, Queen Mary con las manos en el ano. Queen Mary di ano. No sé. Di ano. Queen Mary di que ano. No, no, no. Queen Mary di que sí. Queen Mary di que sí, infinitamente. Ante, tío, Ante y Queen Mary son la pareja real, son OTP, tío, one through painting, van a escribir libros de eso, es una belleza, en serio, yo lo veo, tío, yo lo veo, yo lo veo de corazón. Bueno, niño, pues, un placer algo tenerte aquí, algo que quieras decir al mundo. Chavales, si tenéis la oportunidad de comer sandía, comed sandía que está muy bueno. Pero ahora en serio, tío, lo que os voy a decir, manteneos, eh, buscad las cosas positivas de la vida. Suena súper hippie, suena súper horrible, pero estamos de acuerdo en que en el rap hay mucha mentalidad negativa, mucho hateo, mucho odio, mucho el otro triunfa y eso significa que yo estoy haciendo mal. No, tío, aprended a conceder victorias como dice Arcano y disfrutadlo, tío, que estamos en la vida para disfrutar, coño. Es un placer, Ako, cabrón, a los que nos estáis viendo, ya sabéis, aquí al señor Kensuke, yo, dadle al like, dadle al love, dadle al fuck, dadle a lo que queráis, pero dadle, cabrones.